Buenos días chicos, hoy os presento un traje confeccionado por la Sateria de Toreros Emilio Tabaco y oro, muy cargado, un bordado extraordinario Y rematado con un canutillo, como podéis observar El traje está espectacular, señores, un traje más torero imposible Aquí os grabo el chaleco, ¿vale? Pasamos a la chaquetilla que está de categoría mundial, vuelvo a repetir Un precioso bordado, el de los jarrones Como podéis observar, los machos forrados en hilo Y los alamares son los clásicos con la bellota forrada de hilo y rematado con la bolita de plástico Pedrería rojo Paso a la taleguilla, para que veáis como está en un estado óptimo Saludos chicos, nos vemos en el siguiente vídeo